Música Eras tú entre toda aquella gente Eras tú con tus aires de importante Eras tú quien pintaba mi espacio más oscuro Y transformabas en poesía mi porción de cielo Eras tú aquella noche que nos perdimos Entre palabras, contratiempos y a destiempo Quizás me reconocerás en cómo te verás Y también hoy prometo al mañana Que en ti no pienso más Pero no creas a quien dice Que este tiempo no se echará a perder No lo debes creer Dejo un pasado de espectros Busco nuevos confines En las hojas de otoño Esconderé mis temores Dejo todo mi miedo En el soplo del viento Y te cubro los hombros De un prudente silencio Y no distingo aún Horizonte, universo, ni dirección Hoy solo eres tú La solución Eras tú aquella noche que nos preguntamos Si acabaríamos Donde acaban todos los momentos Pero lo sabes ya Que los conservarás Y también hoy Dejaré para mañana El no pensar en ti Pero no creas a quien dice Que todo el fuego Ceniza esparcirá Lo bueno quedará Dejo un pasado de espectros Busco nuevos confines En las hojas de otoño Esconderé mis temores Dejo todo mi miedo En el soplo del viento Y te cubro los hombros De un prudente silencio Y no distingo aún Horizonte, universo, ni dirección Pues solo eres tú La solución Con el cansancio Y sin más aliento De haber corrido Sin dejar el llanto Es tu recuerdo Lo que nunca pierdo Es mi mañana Sin temer al presente En esta noche de otoño La vida es de quien la quiere Dejo todo mi miedo Con un grito en el viento Para tocar a ciegas Nuestro cielo de nuevo Y no distingo aún Horizonte, universo, ni dirección Pues solo eres tú La solución 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 La solución